Continuamos con las noticias porque un contagio masivo de COVID-19 podría estarse registrando en el Hogar para Niños Especiales. El Buen Samaritano, ubicado en el sector de Villa Florencia, en San Pedro Sula. El centro alberga 55 niños, de los cuales la mayoría resultaron positivos al nuevo virus. La Secretaría de Salud, a través de las autoridades en la región sanitaria metropolitana número 20 de San Pedro Sula, ante esto emitieron un comunicado el cual señala lo siguiente. El Hogar Buen Samaritano, coordinado por las hermanas de la obra Jesús Buen Samaritano, sirve a los más pobres. Ofrece un lugar digno donde vivir a los pacientes olvidados y abandonados por sus familiares, que tienen discapacidad física, motora, psíquica, neurológica, hidrocefalia, entre otros, y depende de la diócesis de San Pedro Sula. Durante tres meses se ha procurado cumplir con estrictas normas de bioseguridad. Se han registrado las visitas a voluntarios y las hermanas con residentes en el hogar. En este momento, la realidad del Hogar Buen Samaritano se ha visto afectada por la pandemia del COVID-19. Como región sanitaria metropolitana de San Pedro Sula, junto al apoyo de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, se ha notificado en tiempo y forma para poder realizar visitas de evaluación, diagnóstico y seguimiento, donde se aplicaron las pruebas de hisopado para realizar las PCR a todo el personal de apoyo y pacientes que habitan en el Hogar Buen Samaritano a la espera de los resultados, evaluación médica a los adultos altamente sospechosos, evaluación pediátrica a los pacientes y la entrega del tratamiento maíz según las indicaciones patológicas existentes. Y nuestro compañero Samuel Cuello está en vivo desde este sector para conocer cuál es la actual situación en este centro. Samuel, buenas tardes. Por favor, si nos va conversando, cuál es el sentir en este momento. Realmente son noticias un poco preocupantes a esta hora del día. Buenas tardes. En la capital de la República, así como ustedes han estado adelantando con este comunicado, esa es la única información que tenemos de parte de las autoridades de la Secretaría de Salud, específicamente de la región metropolitana de salud. Nosotros hemos hecho hasta lo imposible, compañeras, para hacer que nos brinden un poco de declaraciones. Ya que prácticamente este es un centro que está manejado por la Iglesia Católica, por el Arzobispado de San Pedro Sula. Tenemos información que hace unos días las personas que están encargadas de cuidar a estos jóvenes que son menores de edad informaron sobre un posible contagio de algunos jóvenes que se han estado sintiendo un poco mal, con fiebres, con tos, con pérdida de gustos, e inmediatamente hicieron el llamado a las autoridades de la región metropolitana para que vinieran a realizar las pruebas PCR. Aproximadamente, compañeras, les informo que son más de 55 jóvenes que están en este hogar de jóvenes hermanas de Jesús Buen Samaritano. Además de esto, agregarles que dentro de las instalaciones también hay hermanitas o monjas, personas que están encargadas de estos jóvenes que son de un poco entradas de edad, con algunos padecimientos también de base. Eso es importante tener en cuenta. Nos informaron también de la poca comunicación que hemos tenido con la región metropolitana de salud, que en los próximos días, ya específicamente mañana, estarán realizando las pruebas PCR para estos jóvenes y tener al tanto de la población qué es lo que está ocurriendo, porque este foco de infección puede ser muy similar al del asilo de ancianos, que ya sabemos que también ahí hubo bastantes muertes. Eso es lo que quieren tratar de evitar con estos jóvenes, que su sistema es un poco diferente y esperan que todos tengan la oportunidad de curarse y no ser un riesgo para las personas adultas que trabajan en este centro. Si no hay consultas, si no hay dudas, compañero, yo con este contacto regreso a los estudios principales con las imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar. Buenas tardes. Continuamos con las noticias porque un contagio masivo de COVID-19 podría estarse registrando en el Hogar para Niños Especiales. El buen samaritano, ubicado en el sector de Villa Florencia, en San Pedro Sula. El centro alberga 55 niños, de los cuales la mayoría resultaron positivos al nuevo virus. La Secretaría de Salud, a través de las autoridades en la región sanitaria metropolitana número 20 de San Pedro Sula, ante esto emitieron un comunicado, el cual señala lo siguiente. El hogar buen samaritano. Continuamos con las noticias porque un contagio masivo de COVID-19 podría estarse registrando en el Hogar para Niños Especiales. El buen samaritano, ubicado en el sector de Villa Florencia, en San Pedro Sula. El centro alberga 55 niños, de los cuales la mayoría resultaron positivos al nuevo virus. La Secretaría de Salud, a través de las autoridades en la región sanitaria metropolitana número 20 de San Pedro Sula, ante esto emitieron un comunicado, el cual señala lo siguiente. El hogar buen samaritano. La Secretaría de Salud, a través de las autoridades en la región sanitaria metropolitana número 20 de San Pedro Sula,